¿Qué puedo decir? ¡Jaban vivo! ¡Esta noche no es en mágica! ¡Esta noche va a quedar grabada! ¡Esta noche! Aquellos que se la pierdan, que de hecho ya se la están perdiendo, tan solo podrán verlo grabado y lamentarse toda su vida por no haber estado. Porque si nosotros, los que no se creen que esta noche la magia salga por el techo de esta maravillosa es el opción. ¡Arancando, vivo! ¡Muchas gracias por esta noche! ¡Esta noche! ¡Gracias! 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 Llorar, es muy no la pena, deshidratar todo el miedo que hay en ti. Besos, da la costa que me llena, de choverte estén tan mal, malas y feliz. Llorar, es muy no la pena, deshidratar todo el miedo que hay en ti. Besos, da la costa que me llena. Escucha, soy galla, no gastres tu rabia, que duermas compártelo. Llorar, es muy no la pena, deshidratar todo el miedo que hay en ti. Llorar, es muy no la pena.